La explosión lo sacudió todo, momentos antes el especialista de la policía, Jormán Cortés, con su traje blindado, intentaba desactivar la bomba, no lo logró. Ocurrió en Suárez, en el Cauca, la policía sobrevivió, pero perdió el pie izquierdo. Mientras tanto comenzaron a llegar a Bogotá integrantes del grupo Primera Línea, son opositores al gobierno, llamaron a manifestaciones, si no se reconoce un triunfo de Gustavo Petro, candidato de la coalición izquierdista, acto histórico. Queremos que todos se sumen a esto que estamos haciendo hoy, es algo grande que va a pasar en Colombia. El Ministerio de Defensa anunció el plan Democracia, 320 mil policías y soldados fueron desplegados en contra de delincuentes y de actos violentos. Para que los colombianos puedan votar libremente, para que se protejan. A dos días de las elecciones, Petro y su rival, el candidato de la derechista Liga de Gobernadores Anticorrupción, Rodolfo Hernández, no se atretaron en el debate que les ordenó una corte de Bogotá. Se acusaron mutuamente de boicotearlo. Mientras que un viejo escándalo reapareció en la campaña de Hernández, ya era candidato cuando fue grabado en una fiesta en un yacht en Miami. Lo publicó la revista Semana, aseguró que la fiesta fue pagada por una farmacéutica que lo desvindió. En nuevos detalles, se le ve con mujeres jóvenes en bikini. En Twitter, el candidato respondió que estaba de vacaciones y atacó a Petro, escribiendo que él llegó borracho a eventos de su campaña. Petro no reaccionó. Este viernes, tuvo un encuentro con diversos sectores sociales. De los sectores populares de Bogotá, como el barrio 7 de Agosto, la gente se gana la vida y espera que las elecciones les beneficien. Eso dice Ana, que vende piñas. Necesitamos que nos colabore el gobierno porque estamos en una pobreza fatal. Y es que solo quieren un futuro mejor.